Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al informe de actividades 2014 de la Universidad Pedagógica Nacional de Morelos. Agradecemos mucho la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan. En representación de la Secretaria de Educación, licenciada Beatriz Ramírez de Lastes, nos acompaña el contador Luis Antonio Gutiérrez Aguilar. En representación del profesor Fernando Pachico Godínez, director general de VIEB, nos acompaña el maestro Rubén Segura Castellanos. En representación del profesor Eduardo Luis Ramírez, director de Planeación Educativa de VIEB, nos acompaña la licenciada Magdalena Tapoya Soriano. Nos acompaña también el maestro Rubén Segura Castellanos, en calidad de director de Desarrollo Educativo. Y además es alumno de la maestría de Educación Básica en Galán. Nos acompaña también el coordinador de comunicación social de VIEB, el maestro Antonio Monciano Díaz. Bueno, vamos a iniciar este informe de actividades 2014 con los programas de licenciatura. Vamos a iniciar con la licenciatura de Intervención Educativa, dándole la palabra a la coordinadora de esta licenciatura, que es la maestra Gloria Álvarez. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Yo les voy a hablar del informe de actividades durante el año 2014 de la licenciatura de Intervención Educativa. Le llamamos Dalí, que por sus características de pertinencia social y educativa, responde adecuadamente a contextos socioculturales educativos, atendiendo problemáticas identificadas en los diagnósticos educativos que les sirven de base. Por tanto, operan diferentes espacios y escenarios que buscan el logro académico y profesional de sus estudiantes. En el año 2014, se realizaron actividades de importancia, tales como foros, eventos, jornadas académicas y culturales, talleres y participación de los estudiantes en eventos y reuniones de las redes nacionales, tanto de la línea de educación inicial como de la línea EFA. Esto es lo que presentaremos. Es importante destacar la activa participación de asesores y estudiantes en los festejos del 35 aniversario de nuestra institución y de igual manera la importancia del programa de casalario, ya que se siguieron fortaleciendo los talleres iniciados desde 2013. El número de alumnos atendidos en las tres sedes, en la sede Ayala, fueron 111, en la sede Galeana, 149 y en la sede Cuernavaca, 135, con un total de 395 en Morelos. Las actividades de difusión se llevaron a cabo a través de exposiciones, visitas y ferias profesiográficas, tanto en nuestra región como en el Estado de México, y se realizó asimismo el primer foro de orientadores vocacionales de nivel medio superior, presentándose dos conferencias magistrales dirigidas a directores, coordinadores y orientadores llevados en esta sede. Asimismo, se les ha brindado las pláticas informativas a los aspirantes de la LIE y el curso de inducción correspondiente. En cuanto a conferencias, talleres, foros y eventos, se llevaron el encuentro académico en intervención educativa con alumnos de segundo semestre de las unidades de Pachuca Hidalgo y de Cuernavaca en el mes de mayo. Así también como participaron en talleres, conferencias y cineculturas de paz y no violencia activa, organizadas por UBAEM, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el Museo Memoria y Tolerancia de Distritos Federales. La UPN participó con la conferencia Violencia Escolar en México, Escutificaciones Alternativas. Se asistió al Seminario Internacional de Primera Infancia hacia la definición de un marco de atención integral legalidad, organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos. En el mes de junio, asistieron 10 estudiantes de la línea de educación inicial y una asesora. Se organizaron dos foros en el mes de octubre, el de Discapacidad, Cohesión Social y Seguridad y el Foro Seguridad de Acoso Escolar, en conjunto con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Organizaciones de la Sociedad Civil. Asimismo, las conferencias por parte del Instituto Estatal de la Mujer y la Organización Civil CIDAD en coordinación con las prácticas profesionales. También participaron académicos y estudiantes en la 15ª Unión Nacional de la Red de Luján, la Educación para Jóvenes y Adultos desde la Perspectiva de los Derechos Humanos, en Monterrey, Nuevo León. También participaron asesores y alumnos del colectivo de estudiantes Incidencia Civil en Educación, UPN, en las Uniones Nacionales de la BED y en el Foro Nacional Agenda Educativa POS 2015 y la Reforma Educativa en México, celebradas en octubre en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Los estudiantes de Primero, junto con su asesor, organizaron en el Foro Identidad y Cultura una mirada digna desde los pueblos de Morelos, realizó en el mes de noviembre. Asimismo, se realizó el taller de Beseca, dirigido a los estudiantes de la línea de educación inicial, con el objetivo de practicar alternativas de intervención a través del arte y la cultura con niños y niñas en la primera infancia, en el mes de noviembre. Dentro del trabajo académico, está la participación en las reuniones nacionales para el rediseño de la licenciatura, en la reunión del grupo de currículum formal, en distintos meses, principalmente en el 20 de abril. La UPN Morelos se comprometió a colaborar con la línea de educación inicial y en el rediseño de tres cursos de esta línea. También se trabajaron proyectos en colegiado, los cuales se presentaron al final del semestre. En cuanto al apoyo a estudiantes, se dio atención al programa de becas para estos estudiantes. Se continuó con el programa de becas salario, que se incorporaron a partir del inicio del ciclo escolar, con nuevos proyectos y se fortalecieron los ya iniciados. Se participó en reuniones de trabajo, capacitación y presentación, así como la creación de directos consultarios, con la participación de los asesores responsables. Tenemos ocho proyectos que se muestran. Los estudiantes del proyecto de operantes sustentables han participado en el programa de regadas verdes. Se inauguró la sala de lectura durante los festejos del 35 aniversario. Se realizó la primera presentación del grupo de danza en los festejos del 35 aniversario. Se llevó la capacitación de los diferentes talleres. Sobre todo la alfabetización, en la sede de Cuernavaca, se continuó con el taller del teatro para el grupo representativo. Quienes hicieron la presentación de la obra de teatro en la Perusitas, esclaves del Lobo, en varias instituciones de niveles educativos, como secundarias, preparatorias y universidades del Estado, en los municipios de Cuernavaca y alrededor. Los estudiantes participaron en diversos foros de expresión y de vinculación con estudiantes de otras instituciones, tal como con la Facultad de Psicología de la UAM. Y también se atendió a los becarios de pronaves. En cuanto a la vinculación y extensión, participaron asesores como integrantes del Comité de Contraloría Social en el Programa de Desarrollo Comunitario, Comunidad Diferente y por el Día Internacional. La vinculación con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Organizaciones de la Sociedad Civil. Asimismo, la vinculación y seguimiento con instituciones receptoras de prácticas profesionales y servicio social, tal como el Instituto de la Mujer y la Organización CIDAL. También la vinculación con redes como la Red de Incidencia Civil en la Educación y la Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. En cuanto a las actividades de convivencia, pues se ha fortalecido la convivencia entre alumnos, asesores, personal administrativo y de apoyo. Se festejó el Día del Estudiante, se dio la bienvenida con la obra del Día Roca Perusita de Esclavas de Lobo, los festejos del Día de Muertos, los eventos del 35 aniversario, y el evento de sembrino en el mes de diciembre. Dentro de los retos que tenemos en esta licenciatura, es la vinculación con organismos e instituciones para abrir escenarios de prácticas profesionales y servicio social, así como de su inversión laboral. El fortalecimiento en la LIE, que haya mayor difusión, que haya mayor vinculación entre las subsedes y sedes de otros estados con proyectos en común. Fortalecer el proceso de titulación, que en este caso ha sido incrementado en un 75%, para brindar una mayor difusión también a los proyectos de intervención. realizar estudios acerca de las trayectorias de los secretarios de la LIE y lograr una mayor colaboración con las redes para la vinculación y generación de mejoras en las temáticas para la intervención de los estudiantes de esta licenciatura. Por mi parte, eso es lo que hemos realizado durante este año 2014. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Bueno, a continuación le daremos la palabra a la coordinadora de la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el MED Vindígena, Maestra Ruth Belinda Bustos. Buenos días, contador público Luis Antonio Gutiérrez, profesor Rafael Segura Castellanos, Maestra Magdalena Tapuya Soriano. Buena venida a todos ustedes. Me corresponde realizar el informe de actividades de la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el MED Vindígena. Objetivo del programa es formar en el nivel licenciatura a bachilleros para contribuir con profesores de Educación Intercultural Bilingüe que construyan las competencias docentes necesarias para evitar nuestras cosas pertinentes lingüísticas y culturalmente. Nuestras metas son atender a la población de jóvenes indígenas de manera pertinente y con una educación de calidad a fin de contribuir a la inclusión social de este grupo vulnerado, dar cobertura total a los aspirantes a la licenciatura y aumentar la matrícula en cara convocatoria de 9 meses. Crear los mecanismos para lograr la licenciatura terminal y la titulación del 100% del segredado. Impacto del programa. Beneficiarios directos, jóvenes indígenas, provenientes de las siguientes comunidades, Fuentepec, Hueyamban, Sosocotla, Etencingo, Iobutuco y Cuauta, Morelos, Albano, Campuebla, migrantes provenientes de Guerrero, asentados en Ayala y Cuernaván. En el primer semestre de 2014, atendimos a 18 estudiantes del octavo semestre y a 21 estudiantes del segundo semestre, dando un total de cuarenta jóvenes inscritos. Durante el segundo semestre de 2014, hubo una inscripción inicial de estudiantes del tercer semestre y 67 alumnos del primer semestre, dando un total de 85 estudiantes. Es decir, aumentamos la matrícula de estas licenciaturas en el segundo semestre de 2014 en un 112.5%. Beneficiarios indirectos son niños y niñas de escuelas preescolares y primarias pertenecientes a la coordinación de educación indígena del Instituto de la Educación Básica del Estado de Nuevo. En distintas comunidades rurales y urbanas, en donde los jóvenes de formación apoyan el trabajo de los maestros titulares. Titulación y eficiencia terminal. El 91.6% de los alumnos egresados de la generación 2009-2013 se han titulado. De la generación 2010-2014, el 40% de los alumnos egresados se han titulado en cuatro meses posteriores a su graduación y el 60% se encuentra elaborando su documento recibiendo asesorías cincenales a través de los asesores de la LEPERN. Actividades académicas. Realizamos revisión y actualización del banco curricular mediante reuniones colegiales. Complementamos el público oficial con talleres que se establecen la formación de los estudios docentes en talleres de propuesta pedagógica durante el semestre del 2014. Primero, para los alumnos de octavo semestre, taller de habilidades digitales, taller de comunicaciones, taller de matemáticas, taller de náhuatl con dos docentes, uno dedicado a los alumnos hablando de náhuatl y otro para los alumnos que aprenden el náhuatl como segunda lengua. En el segundo semestre del 2014 se inician los trabajos para la formación del cuerpo académico, educación en y para la diversidad. Diseñamos e impartimos el curso propedéutico para el nuevo ingreso en el junio de julio de 2014 con una asistencia de 67 aspirantes. Supervisión de prácticas pedagógicas. Se realizó supervisión en prácticas pedagógicas de octubre a diciembre de 2014 en escuelas pertenecientes al sistema de educación indígena y en un proyecto en la biblioteca del Museo Poundá. Actividades realizadas en el programa de vinculación. Pertenecemos al grupo interinstitucional de trabajo del CIDEM, UAEM, UPN, UNICAM, Secretaría de Cultura, denominado Morelos Intercultural, convocado por la Secretaría de Educación del Estado de Morelos a partir de agosto de 2013 con reuniones periódicas durante el 2014. Se mantiene una intervención constante con la Coordinación de Educación Indígena de IABEM y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, y la Resulta de Urán. Se participan reuniones de relación de proyectos de comunidades indígenas convocadas por la CDI. También acordamos que iniciamos una rúplica de trabajo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, para proporcionar la formación lingüística de los estudiantes, eventos, académicos y culturales. Participamos con una representación de estudiantes del Festival de Lenguas Maternas en la Comunidad Nahuatl, Coyaca. Organizamos la Mesa de Educación en el marco del primer encuentro de la Red Intercultural en Morelos en mayo del 2014. Participamos como convocantes en representación de la UPN Morelos junto con la CDI, la CNDH y el IABEM en la organización del primer concurso de oratoria en lenguas indígenas. Los estudiantes participaron en calidad de maestra de ceremonias, jurado y concursantes. También en eventos, los estudiantes de la LFM participan en el concurso de enseñanza de Nahuatl, organizado por el Gobierno del Estado de Morelos y presentaron sus avances en el resto de fortalecimiento de las lenguas originarias en Morelos. En el marco del aniversario de nuestra institución, organizamos el homenaje a la doctora Graciela Murillo Canagua y la celebración de la placa conmemorativa donde se establece que la Biblioteca de la UPN Morelos lleva su nombre. Presentación de libros. Recibimos el taller musical y presentación del libro Casionero Nahuas, editado por la Coordinación de Educación Indígena de Lleven y compilado por el licenciado Martín Macías Larra, coordinador de ese entonces en abril de 2014 de esta subsistema de educación indígena. Conferencias. Organizamos la conferencia magistral entre el doctor Javier López, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y NAL. También la conferencia denominada La Realización de las Lenguas Indígenas, impartida por el maestro David Silva Galeana de la UNAM. Visitas. Visitamos el Museo Regional Coacnagua y asistimos al sexto Festival de Lenguas de América Latina en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en octubre de 2014. Difusión. Realizamos brigadas de difusión de trabajo y convocatorias de la LFEPI en barrios y comunidades indígenas, así como instituciones de educación media y superior. La difusión de la licenciatura también se realizó mediante programas de Radio UAM, además de la radio y televisión en el estado de Moreno. Actividades de beca salario como parte de las actividades de beca salario para contribuir en el ámbito cultural, los alumnos participan en el proyecto de revitalización del NAWA, donde presentaron sus avances en la apropiación de la lengua de manera oral para quienes no son hablantes y material didáctico que fortalezca el lenguaje escrito de esta lengua indígena. Así también, como en un taller de teatro que culminó con la presentación de una pastorella. Por mi parte de todo, agradezco su atención. Bueno, continuamos con los programas de posgrado, iniciando con la maestría en la curación básica. Le damos la palabra a la coordinadora de esta maestría a la maestra Nora García. Buenos días a todos. El programa de maestría en educación básica es un programa profesionalizante que ofrece a nuestra universidad un diseño que fue creado por académicos de las unidades del Distrito Federal en 2009 y opera en la mayor parte de las unidades de la República. En esta maestría se promueve el desarrollo de competencias profesionales que, mediante una actitud crítica reflexiva, le permitan al egresado afrontar de manera pertinente la construcción de posibles soluciones a las diferentes problemáticas educacionales que se presentan en la escuela. es un programa que se ha ido fortaleciendo todas las actividades que aquí informamos han sido posibles gracias al esfuerzo y al entusiasmo del trabajo que han realizado todos los docentes adscritos al programa. Gracias también al apoyo que hemos recibido por parte de la dirección y de nuestros compañeros administrativos sin los cuales no habrían sido posibles los logros que están alcanzados. Entre ellos podemos hablar de las reuniones de colegiado que han ido fortaleciendo a lo largo del año nuestro programa. Podemos hablar de que se han dirigido asuntos relativos al funcionamiento y coordinación de las actividades académicas para el fortalecimiento y desarrollo del postgrado. Decía que hemos ido creciendo vamos a estamos por concluir ya la segunda generación estamos ahora atendiendo a un total de 98 alumnos en las tres sedes de la unidad y en 2014 tuvimos el ingreso de la tercera generación de la MED en Ciudad Ayala. Se completó y publicó la tercera convocatoria de la generación 2014-2016 que constituye nuestra tercera generación que está ya cursando su primer su primera especialidad. De igual manera se realizaron pues todo el proceso de selección fue un proceso cuidadoso de selección que se realizó por los académicos en Ciudad Ayala. Tuvimos ya el inicio de cursos en septiembre de 2014. Entre las actividades extracurriculares que se realizaron tuvimos diversos talleres presentaciones entre las que destacan la presentación de trabajos recepcionales de dos egresados de la primera generación del postgrado con la finalidad de compartir e ilustrar los procesos de intervención de sus compañeros de la segunda generación. Esto en septiembre y noviembre respectivamente se hicieron estas presentaciones tanto en Ciudad Ayala como en Calián. Tuvimos también a lo largo de este año la realización del foro MED Morelos el primer foro general de la maestría generación 2013-2015. Foro realizado con el objetivo de que los estudiantes matriculados en las terceras presentaran los avances de sus proyectos de intervención docente y recibieran retroalimentación para la mejora de los mismos. Así como para enriquecer sus metodologías el evento se realizó el 21 de junio del 2014 en el plantel Cuernaván. Posteriormente tuvimos el coloquio regional de la maestría en la Universidad Pedagógica Unidad 291 de Tlaxcán. Una representación de 18 estudiantes y 5 docentes de las 13 desde la MED Morelos participó en el coloquio Transformación de la Práctica Profesional celebrado el 28 de junio de 2014. El objetivo de este coloquio fue construir un espacio académico de intercambio de experiencias entre estudiantes y docentes MED que les permitiera dialogar sobre problemáticas de aprendizaje a las que se enfrentan en las diversas asignaturas con la Reforma Integral de la Educación Básica para intervenir con capacidad reflexiva y transformar su práctica profesional. Finalmente estamos ya a lo largo de este año titulando a seis alumnos que han presentado realmente unos proyectos de intervención orientados a la mejora de su práctica con temas muy relevantes que van fortaleciendo también los productos y los trabajos de esta maestría y que son compartidos finalmente a todos sus compañeros. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, pasamos al programa de maestría en educación campo de desarrollo e innovación educativa. Le damos la palabra a la doctora Gariamuna coordinadora de este programa. Buenos días a todos. y a todos más. Bueno, me ha encantado que se hagan vosotros de mostrar cómo la maestría en educación campo de desarrollo e innovación educativa ha avanzado durante este año 2014 y me permitió congrer rápidamente para hacer un libro. Me gusta cómo estamos. El programa de posgrado de la ley depende a 25 estudiantes de la generación 2013-2015 en principio que sacó la inscripción con una planta docente de 15 profesores de los cuales no le tienen el primer doctorado y seis de maestría. Tenemos los profesores dedicados de la sede de Jajunco así como cinco líneas de investigación línea política educativa de gestión línea art y ética historia y cultura línea y enseñanza de las cosas naturales y línea enseñanza de la lengua. Cabe mencionar que los estudiantes que ingresaron en un principio no se conservaron con una baja importante prácticamente del 50% y esto por condiciones laborales de las propias estudiantes que participaron en la primera inscripción del doctorado. Entonces, ahora nos vamos con tres estudiantes a la vez. bueno, en esta siguiente perspectiva están las particularidades de las minas de investigación la siguiente es la planta de cero dos investigadores estuvieron de año sabático uno que permiso temporal de labores tenemos como ya he dicho una invitada adscrita de la justicia los demás no podemos hacer el tiempo completo actúa unos definitivos y otros en la lista de estudiantes de la serie Puebla Baca y la serie de la que ustedes tienen una vista y estos somos estudiantes y profesores de la médica de la Baca no estamos todos pero algunos tenemos luego que me parece uno de los elementos más importantes en un programa académico es lo que los alumnos hacen entonces aquí estamos los proyectos de investigación en la sede Ayala como ven ustedes tienen una diversidad importante y los temas son formación de tutores identidad de educación artística espacios de convivencia enseñanza de la infraestructura formación de tutores violencia escolar y trabajo con padres y estudiantes así como la identidad respectiva de género como ven es una rama de temas interesantes y en la sede de Ayala y ahora en la sede de Cuernavaca pues presentamos desafortunadamente no teníamos fotos de la sede de Ayala si es que está pendiente de un punto pero vamos a ver a los profesores con sus estudiantes con sus estudiantes con sus estudiantes y estas son las preguntas de investigación de las estudiantes con los de que ustedes responden ahí y esta foto se tomará recientemente hace dos días en el foro en el tercer foro que se da medita donde se presentan estos proyectos de investigación vamos a pasar las acciones por favor aquí está la doctora Cuyol con sus alumnas la licita y aquí está la maestra Ángel y la maestra también temas vinculados con la violencia en las escuelas y aquí está la doctora Sánchez con la Moira y parte una es la propia en donde yo tengo tres alumnas de la maestría y trabajamos Cindy Sandra y Lorenza trabajando tres temas distintos uno sobre el espacio de convivencia en el aula otro sobre la lengua en la y otros objetivos de secundaria bueno en la relación de gracias como decía se llevó a cabo en el ánimo en este año en los 20% sobre el segundo y tercer foro de presentaciones de perdón el año pasado el segundo para nosotros y tercero para allá nosotros con la maestra y tercero para allá de la presentación de proyectos de investigación de estudiantes es la primera vez que se hace un foro conjunto entre las dos sedes las alumnas fueron y vinieron entre una y otra sede fue una experiencia interesante fue coordinada por el profesor de ambas sedes y otra novedad que hubo aquí es que se incorporaron lectores de los proyectos autores de las sedes alternas entonces había lectores de una sede que leían a los estudiantes de la educación de investigación también estudiantes participaron con lectores y fue una situación interesante este evento con las investigaciones en el contexto de su primer fase de diagnóstica para la detección de necesidades en las escuelas y con la experiencia de aprendizaje cooperativo para ambas sedes que ayudó a definir las estrategias de los estudiantes una de las actividades extracurriculares rápidamente se impactó un seminario de ayer el reflexionamiento de herramientas con la valencia escrita en la sede Ayala a cargo de la maestra de esta ciudad ahí un curso de inglés comprensión lectora un taller de análisis científica de fuentes de seguridad mirada historiográfica todo esto en la sede Ayala con participación de dos profesores de la facultad de filosofía también se compartió un taller de construcción de identidades en la sede de Cuerna Raca como apoyo al seminario de línea de identidad de utilidad y convivencia partido por la vieja por esta persona Arias también salieron de la sede de la sede de Ayala al Museo de la Ciudad de México para escuchar casos y testimonios de la audiencia translemática en título de Raí y lo van a leer y todo esto con nuestras compañeras de la sede de Ayala que está aquí presente en la sede de la coordenadora de Ayala otras actividades extraconstitulares vinculadas con este interesantísimo proyecto de investigación e intervención educativa comparada México España Argentina con el propósito de aceptar creatividad a través de un contexto también se organizó una conferencia invitada por el doctor Pereira un foro puentes entre experiencias sociales y experiencias en las escuelas en el contexto de la celebración de los 25 años de la fundación de la UPN estos días del momento también hubo presentaciones de libros como el de la doctora Turel y el de el doctor Ernesto González en el que existieron no solo alumnos de la MED sino también de otros programas también hubo una participación en la fila muy interesante y muy formativa de parte de varios alumnos de la MED y de otros programas en estos acogesimientos lo que empujó a acogar esta conciencia ciudadana crítica después también hubo esta contribución de un grupo de estudiantes de la MED en el tomado Nacional de Editorías con entrevistas que yo grababa sobre el reto de experiencias como docentes en un programa Nacional de Editorías algunas de las alumnas en América participaron en esta con sus entrevistas para elaborar materiales didácticos para ese diplomado después de novedades finalmente voy a decir que la MED ya de uso formal de la plataforma está integrado en sus actividades cotidianas ahí se hacen los intercambios y comunicaciones entre los estudiantes y profesores en la revisión de proyectos esto significa que los proyectos se socializan y así todas conocen todas las estudiantes y las profesores conocen los proyectos de todos y todos pueden participar en este acompañamiento desde luego en la mesa de Cueva la acción de avances entre pares apoyados por esta plataforma los intercambios de comentarios en estos avances de los proyectos de los estudiantes con avances eso también expande la posibilidad de intercambio y fortalece la comunidad de la MED no solo en la MED sino en la MED que hay que celebrar finalmente algo importante y sensible es que los grupos tanto en la Llam como en la MED los grupos de estudiantes se han consolidado de manera fuerte y persistente en cuanto a la solidaridad la confianza el respeto a las diferencias organización eficaz colaboración auto-evaluación responsable acompañamiento formativo y autonomía y esto ha sido demostrado sobre todo en los foros y en el acompañamiento solidario que yo creo bueno continuamos con la especialización en diseño de proyectos para la edición de jóvenes y adultos que es un programa que coordinó la doctora Filar Sánchez buenos días gracias la especialización en diseño de proyectos para la educación de jóvenes y adultos inició en octubre de 2013 y concluyó en agosto de 2014 en esta segunda generación nos encontramos en el acompañamiento de la construcción de la vecina los proyectos son de diversas instituciones secundarias técnicas sedes sedes misiones culturales lleven y morelos y nea guerrero y el instituto de salud pública esta generación presentó dos particularidades mismas que reflejan realidades y problemáticas sociales actuales en el estado de los reyes la primera tuvo que ver con los proyectos que se trabajaron a lo largo de los seminarios y que estaban orientados hacia la ética de género y la enseñanza intercultural un ejemplo de ello fue el proyecto del DIF con el programa comunidad diferente siendo como objetivo promover la participación y coordinación comunitaria encaminada a su propio desarrollo mediante acciones de capacitación hacia las mujeres para generar habilidades y capacidades de autogestión y desarrollo de crecimiento a corto mediante largo plazo asimismo el proyecto del Instituto de Salud Pública consiste en diseñar un programa socioeducativo basado en la salud física y mental de personas de 60 años o más desde una perspectiva social de género sobre todo orientado hacia las mujeres este proyecto responde a que la esperanza de vida de las mujeres es mayor a la de los hombres lo que paradójicamente está siendo un problema ya que les ponía en una situación de alta vulnerabilidad por la ausencia de pareja en la vejez la pérdida económica y la falta de protección institucional lo que les llevaba a depresiones severas y un deterioro físico en el caso del proyecto de Inea Guerrero su interés por la especialización respondía a la necesidad de enfrabilizar a mujeres naturas dado que éstas tenían que apoyar a sus nietos en las tareas escolares sus hijos habían salido del Estado o del país para trabajar otro proyecto también que tuvo que ver con Inea era diseñar una gestión educativa para mujeres indígenas analgabiertas de la colonia emperador Cortón en el Estado de Guerrero en cuanto a los seres morenos proyectos que tratan sobre la marginación socioeducativa a las que están sujetas las y los jóvenes de sus centros y por tanto hay una fuerte inserción y bajo aprovechamiento sobre todo por parte de las jovencitas que son las que tenían que aceptar por cuestiones de embarazo la segunda particularidad que tuvo esta generación y punto de coincidencia fue la dificultad en cuanto a la asistencia por la falta de disposición de los horarios ya que no recibieron el apoyo por parte de las instituciones en las que prestan sus servicios se tomó entonces la decisión de ofrecer la modalidad virtual que estaba contemplada dentro de la especialización en ese sentido cada participante contó con un asesor o un asesor que lo orientó en su recorrido del proceso de su formación y en particular durante la elaboración del trabajo recepcional el trabajo de esta plataforma consistió en las que los y los participantes ingresaron de forma constante a la plataforma algunas de sus actividades académicas en esta modalidad fueron contar con un tutor de manera permanente mantener contacto con las y los participantes bajo su asesoría durante todo el desarrollo de las actividades de aprendizaje a fin de orientar sus reflexiones apoyar en la resolución de problemas y sugerir líneas de indagación y tareas que han sido requiriendo recibir y evaluar los productos de cada seminario y el producto final de la especialización así como asesorar el trabajo recepcional los aportes de la UPN modelos hacia lo que es la educación para personas jóvenes y adultas ponencias en analfabetismo en Morelos en el encuentro internacional de analfabetización y el abastimiento al resabo educativo INEA Distrito Federal en otro de los aportes fue la participación que se tuvo en la décima quinta reunión nacional de la red de educación para jóvenes adultos en Guadalupe Nuevo León donde impartimos un taller que se llamó leer y escribir para el ejercicio de otros derechos participamos en la dirección de mesas de trabajo y dictaminamos ponencias de los diferentes estados de la región los compromisos para el 2015 es la titulación de los egresados de la especialización a la impartición de los diplomados 1 y 2 para la enseñanza y realización de jóvenes y adultos la reunión regional ERCA Centro Sur siendo sede C de Cuernavaca la consolidación del cuerpo académico de educación para jóvenes y adultos y por último la capacitación a los asesores de IE y LEPEDRI así como a sus alumnos con el curso taller de analfabetización con la intención de podernos sumar a la campaña de analfabetización en el estado de Morelos a través de proyectos y prácticas profesionales de becas salarios eso es todo gracias bueno para concluir con los programas de posgrado pasamos al doctorado en investigación intervención educativa que coordina la doctora la doctora Miriam Frack hola buenos días a las autoridades que nos acompañan a la directora al contador al personal administrativo y docente de esta universidad y a los estudiantes en diferencia de las autoridades platico de los propósitos generales de este programa que está en su tercer semestre donde el diseño del mismo fue construido durante alrededor de dos años en cooperación con el CRIM de la UNAM y con la facultad de matemáticas de la UNAM en todo su diseño pedagógico el propósito general es ofrecer un programa de este nivel para formar investigadores y profesionales con enfoque regional comprometidos en la investigación la práctica docente y que realicen aportes significativos al conocimiento y solución de problemas educativos en dimensiones locales regionales y nacionales así como ofrecer una oportunidad a los egresados de la maestría principalmente de la región centro-sud del país para que pudieran continuar su profesionalización la UPN justo en el momento que aprueba el programa decide pedirnos que tuviéramos una dimensión regional y es en el momento en donde se anexa la UPN Guerrero que en este momento participa con cuatro docentes y seis estudiantes la UPN Hidalgo con ocho docentes y once estudiantes obviamente la UPN Morelos con siete docentes y diez alumnos y Puebla la UPN Puebla con cinco docentes y nueve estudiantes es decir en este momento que se está cursando el tercer semestre del programa la planta docente del doctorado cuenta con veinticuatro profesores y treinta y seis estudiantes el doctorado en investigación en investigación educativa o pega a dos niveles con una coordinación regional y con el colegio estatal de académicos del doctorado en cada una de las UPN que conforman el programa en la coordinación general se tienen dos niveles de seguimiento la coordinación y el seminario regional de formación docente aquí se han revisado durante el año del cual estamos hablando un total de diecisiete reuniones nueve a nivel regional y ocho a nivel estatal la coordinación regional en la coordinación regional se llevan a cabo dos tipos de procesos de toma de decisiones tanto académicas como operativas en el proceso de toma de decisiones académicas durante este año se evaluaron los avances de investigación que se presentó en cada sede durante el primer coloquio de integración y obviamente en cada semestre lo que hacemos en este ámbito es intercambiar las aportaciones específicas por cada unidad respecto a los programas que se llevan a cabo de seminarios y de talleres de modo de tener criterios comunes en su desarrollo y además la elaboración de una estrategia regional para construir los criterios y lineamientos de las dos modalidades de tesis que se erogan en este programa la tesis de investigación y la tesis de investigación e intervención así como la normatividad de los comités tutorales este es un punto importante porque ya no se lleva la asesoría tutor-tutorado sino la conformación de un comité tutorial que está conformado por el tutor un lector interno que es miembro del CEA un tutor que es miembro del CEA y un lector externo en la toma de decisiones operativas se organiza cada semestre entre las cuatro unidades así como los lineamientos a seguir en la presentación de avances que los estudiantes hacen en los coloquios de integración y en este momento obviamente el proceso de organización del primer coloquio de integración regional que se va a desarrollar el mes que viene aquí en Cuernavá se elaboró y aprobó el logo del programa se elabora y actualiza permanentemente una base de datos de docentes y estudiantes por sede en cada semestre se han tomado en cuenta las peticiones de la UPN de EF Norte y Toluca que han pedido anexarse al programa para la próxima generación y finalmente gracias a las gestiones de la dirección de las áreas administrativas y de la UPN en Cusco se han creado las condiciones para el manejo del sistema de renace digo en Cuernavaja pero también en cada una de las sedes y ya está en ese sistema el doctorado por las cuatro sedes el seminario regional de formación docente pretende construir una cultura común sobre el vínculo entre investigación e intervención y las condiciones que lo hagan viable esta es la característica central de este doctorado y con esta característica no hay otro en el país por eso fue de tamaña importancia ir generando esta cultura común primero entre la planta docente para que esto se pudiera difundir también entre los estudiantes y es aquí en donde se han elaborado a partir de acuerdos regionales los criterios y los lineamientos de la tesis de investigación que ya está aprobada y se encuentran en proceso de elaboración los criterios y lineamientos del otro tipo de tesis de investigación e intervención así mismo también ya se aprobó con los acuerdos regionales la elaboración de la normatividad de los comités tutorales respecto a su conformación funcionamiento atribuciones para el comité y para cada uno de los miembros del comité en el colegio en el colegio estatal de académicos del doctorado sea desde la parte que me corresponde informar aquí obviamente se ha llevado gracias a la dirección el proceso de obtención del registro del doctorado ante profesiones y al interior entre los docentes la organización el desarrollo y la evaluación tanto del primero y segundo semestre es decir de los seminarios de los talleres que se imparten y de las actividades académicas como coloquio las conferencias y el foro que se ha realizado se ha organizado el tercer semestre que está en curso y los lineamientos específicos de comités tutorales se han conformado los comités tutorales por cada uno de los diez estudiantes de Morelos y el proceso de elaboración de los lineamientos de tres se han organizado y realizado eventos académicos como el foro puentes entre violencias sociales y violencias en las escuelas donde han llegado académicos de Quintana Roo el de Efe y de Morelos sobre estos temas se ha conformado un banco de lectores externos y de todo el acervo bibliográfico del programa escaneados para poderlo subir en plataforma y para entregárselo a cada unidad de la UPN participantes se está organizando el primer coloquio de integración regional lo de la capacitación de Renace que hemos visto que ya ha sucedido aquí participan dos nuevos miembros en el CEAS Morelos doctor Jaime Mejía y la doctora Beatriz Limón y hay la representación estudiantil en estas reuniones las líneas de investigación de los estudiantes en las manparas que se han puesto las pueden ustedes ver con detalles por cada uno de los 36 estudiantes hemos iniciado con 51 estudiantes en este momento tenemos 36 estudiantes existe en Morelos la baja temporal lo cual les permite reingresar nuevamente si están dispuestos en la siguiente generación de dos estudiantes en Morelos por mayor carga laboral en los otros en las otras UPN e incluso en la nuestra varios alumnos que han sido admitidos al programa no han llegado al programa por problemas por un lado laborales en el sentido de que tienen restricciones por las partes de las autoridades de las que vienen de sus escuelas para el acceso a la beca a la comisión o le han dado la doble plaza o le han extendido a tiempo completo y ha impedido su posibilidad de cursar este programa del mismo modo en las otras sedes especialmente en Guerrero han tenido que ausentarse gran parte de estudiantes por problemas familiares de secuestro de desaparición etcétera y una parte de la planta estudiantil también por reformación finalmente las necesidades financieras que se están atendiendo junto con dirección y contabilidad para el coloquio regional de integración para el foro que habrá sobre políticas educativas dos conferencias magistrales y las necesidades académicas por ahora es todo muchas gracias bueno yo me voy a referir a los programas de formación continua que se impartieron en el 2014 se impartió el diplomado desarrollo de habilidades docentes en el agente educativo de nivel inicial este fue un diplomado que se impartió gracias a un convenio que realizamos con Capupe y se dirigió a las 25 facilitadoras de ese dirigente este mismo diplomado se replicó aquí en la UPN porque tuvo mucho éxito y mucha demanda se volvió a replicar aquí en UPN y se dirigió a 20 directoras y directores de los CENDI de la zona escolar número 2 se impartió también el diplomado formación de tutores para el acompañamiento de los docentes técnicos docentes de nuevo ingreso este es un diplomado de carácter nacional que está a cargo de la UPN y que a continuación informaremos con un poquito más de detalle la UPN Morelos participó en el equipo de diseño de este diplomado con la UPN a Jusco y se está impartiendo actualmente en Cuernavaca tenemos tres grupos en Cuautas tres grupos en Galeana dos grupos y está los beneficiarios han sido 137 tutores se impartieron también los talleres metodología para el acompañamiento de la enseñanza matemática en la escuela primaria el taller metodología para la enseñanza de la lectoescritura y el taller bases para la atención al niño con ceguera en el aula primaria regular me voy a referir a un evento muy importante quizás el más importante del 2014 que fue la recuperación de la sede Ayala de la UPN de Morelos gracias al apoyo del gobernador del estado de Morelos Graco Ramírez Clarito Abreu se logró la recuperación de la sede Ayala agradecemos al entonces secretario de gobierno Jorge M. Seguer Villen su valioso apoyo y de manera especial al profesor Hernando Pacheco Godínez su atenta gestión y seguimiento de todo este proceso de recuperación que fue muy complicado la mesa marina Aragón también nos ofreció su firme apoyo para la recuperación de nuestras instalaciones aquí tienen ustedes la heroica foto con las autoridades bueno pasamos a quiero mencionar también todas las actividades culturales y deportivas que se realizaron por motivo del 35 aniversario de la UPN entre ellas el homenaje a la doctora Graciela Murillo Cuaniagua la presentación de la revista digital pedagógica de la UPN de Morelos la presentación del libro compartiendo saberes para crear manteles sustentables resultado del proyecto campos sustentables en conjunto con la UPN de Morelos el colegio Dawson College de Montreal y la normal superior licenciado Benito Juárez la presentación del libro participación ciudadana políticas públicas y educación en las sedes Cuernavaca y Ayala se presentaron grupos de danza del centro morelense de las artes el grupo de rock 3pm y hubo un torneo intercedes de fútbol rápido y voleibol a continuación le vamos a ceder la palabra a la coordinadora del diplomado formación de tutores para docentes técnicos docentes de nuevo ingreso que es un programa de carácter nacional le damos la palabra a la doctora Katia Luna bueno pues este diplomado de formación de tutores a las docentes y los docentes de los ingresos la primera por favor gracias es una propuesta de formación para los docentes técnicos docentes y asesores pedagógicos directores y supervisores y otras figuras que se asumen que asuman la contribución de la compañía en los términos separados de la ley general de la experiencia profesional docente me voy a esperar a que salgan las compañeras gracias esta ley está que implica por el Instituto Nacional de Evaluación y de la Educación y el Marco General para la Organización y el Funcionamiento de la Curia en Educación Básica así como los docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso para estos los docentes de los docentes 2014-2016 las instituciones involucradas son la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente quien impactó un taller ser tutor de un docente auténtico docente de nuevo ingreso en Educación Básica así como la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación en donde con la constitución de este documento que es el Marco General para la Organización y el Funcionamiento de la Tutoría en Educación Básica y nosotros la Universidad de la Música Nacional con la impartición del diplomado formación de editores para docentes de nuevo ingreso así como la participación en el equipo de diseñadores también desde luego participa la Universidad de Educación Básica del Estado de Nuevo en la coordinación de los tutores que participan y en la combinación de los tutorados con esos tutores en el campo de práctica bueno como saben ustedes la tutoría como establece la Ley de Servicio Profesional Docente tiene el objetivo de fortalecer las capacidades conocimientos y competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso al servicio profesional durante un periodo de dos años desde personal tutor doctorado de que esta combinación estará en acompañamiento de este acompañamiento es patricionado por la autoridad que ya mencionaba en el libro la función tutora deberá desarrollarse teniendo en cuenta las siguientes prioridades de la educación básica mejora de las competencias de lectura de escritura y matemática de los educados no paridad mínima de la operación escolar disminución del desarrollo y abandono escolar y desarrollo de una humana convivencia escolar en este diplomado que tiene una modalidad mixta o híbrida hay una una plataforma en donde está montado son los cuatro módulos que están conformados con tareas actividades y recursos que los estudiantes o en este caso los conductores utilizan para ir entendiendo comprendiendo lo significado de ser ahora el tutor y esta nueva identidad que tendrían que asumir requiere de un acompañamiento importante y este acompañamiento se realiza por un grupo de facilitadores de las escuelas normales de las escuelas normales aquí de Morelos y de profesores de la UPN estos facilitadores de estos grupos que ya 8 grupos que ya mencionamos se espera en este acompañamiento que el tutor construya en su ejercicio y en la institución colegiada formas de trabajo para una relación doctoral el punto está aquí cómo lograr que estos profesores ya formados ahora tengan una actitud de acompañantes en este trabajo de acompañamiento formativo o de acompañamiento formativo desde luego para ingresar ahora en el campo de tránsito bueno podemos pasar a la que sigue esta es una foto de la plataforma actualmente el diplomado está por terminar este sábado y les aviso que tenemos una participación nacional del orden de 5.000 personas que están trabajando durante la semana en la plataforma y en sesiones presenciales los sábados en las instalaciones de la UPN y de la escuela mundial en la siguiente positiva pueden ver uno de los módulos como están diseñadas las actividades las tareas hay foros materiales con los cuales los profesores se acuerdan en la siguiente podrán ver también que como era tanta la demanda la primera generación que es en la que estamos nosotros actuando ahora se abrieron cuatro grupos aquí nosotros iniciamos el 18 de octubre y terminamos este sábado pero después se abrió otro grupo de grupos que es el del 25 de octubre después el 8 de noviembre y luego el 6 de diciembre el conjunto de grupos donde se incluyen todos los estados del país están en este momento operando en esa plataforma en la que sigue podemos ver cómo se distribuyeron las diferentes fechas de inicio de trabajos nosotros donde estamos bajo el número del 18 de octubre estas son las sesiones presenciales y en la plataforma de cada uno de los grupos la que sigue mejor bueno como ven la de la intensa vean nada más la cantidad de páginas que tenemos en la en la plataforma operando con todos los profesores que están jugando como lectores bueno quiero mencionar en la que sigue la lista de los compañeros facilitadores en Cuerna Raja que tenemos al maestro Carlos González Nora García que presente la maestra de Isabel de la normal en allá la tenemos a estos otros tres profesores no tiene caso que yo repita a sus tres profesores que pueden ver como ya dijo la doctora Tonda son 137 tutores y 8 facilitadores que los atienden en la que sigue podemos ver como aquí está Morel su equipo en la lista de tantos cientos de bueno es un ciento 137 participantes solo en Morelos pero en el resto del país son tantos miles de profesores participantes finalmente quiero decir a ustedes algunos elementos de valoración de esta experiencia formativa digamos que la plataforma se adquiere información y es sobre todo en lo presencial en donde se pueden construir conocimientos con los otros las sesiones presenciales favorecen el desplazamiento de perspectivas intercambio de ideas y propuestas de organización en cambio en los foros no se realizan discusiones a profundidad solo se dan a los casinos esta es una evaluación crítica desde luego con fines de mejora y ya sabemos que las plataformas el trabajo en los foros a veces no tiene la calidad que podría tener las sesiones presenciales como lo hemos discutido en corto nosotros con los formadores con los facilitadores de este estado y ojalá esta esta presión de fortalecer las sesiones presenciales pueda implementarse en la siguiente generación que inicia por cierto en marzo en parte segunda ser tutor implica un cambio de cultura en muchos sentidos sobre todo atumirse como acompañante como lo decía anteriormente en el contexto del encuentro con los padres en las sesiones presenciales se objetiva el acompañamiento del intercambio reflexivo de experiencias personales entonces la combinación de plataformas de sesiones presenciales en esta combinación es posible me parece ir lograr el acompañamiento para un cambio de forma de interactuar con los profesores ahora con los tutores sensibles en este proceso de cambio bueno gracias bueno a continuación vamos a pasar a los procesos de titulación de la de las licenciaturas que están a cargo de la secretaria de la comisión de titulación de la universidad la maestra Claudia Pino buenos días contador Luis Antonio Gutiérrez maestro Ben Secura licenciada Magdalena Cascoya doctora Mazón con su permiso me pese informar sobre las acciones de mejora de los proyectos de titulación de nivel licenciatural uno de los puntos que hemos tratado de mejorar es justamente que la realización de los trabajos finales de los alumnos para que puedan presentar su examen profesional no condenan plagios y sean sentados y referenciados de manera correcta para eso nos conformamos un equipo con algunas personas de esta institución como son Gloria Rodríguez Sánchez Johanna Cresal Rojas Araceli Rodríguez y una servidora en la sede Ayala quien es responsable de realizar esta revisión de plagios es la maestra Ed García con el apoyo del maestro Bolíguez Sánchez en la primera revisión que hacemos de estos trabajos terminales además de los plagios también se señalan algunos de los errores de redacción como son la coherencia cohesión o errores de gramática con el único objetivo de que los tutorandos mejoren la calidad de sus proyectos en ocasiones también hemos detectado errores de pedológicos y trabajos inconclusos terminada esta revisión lo que se pretende es que se continúe con el proceso de titulación la relación de los titulados por programas es la siguiente en la licenciatura de educación de educación plan 94 23 ingresados realizaron un examen profesional para obtener el título de licenciatura 50 ingresados tuvieron título de licenciatura a través de presentar el examen general de conocimientos aplicado en marzo de 2014 77 ingresados obtuvieron un dictamen favorable por medio de este examen en noviembre de 2014 de estos se canceló un examen ya que la alumna no tocaba con el 100% de los pedidos de licenciatura en cuanto a la licenciatura de educación primaria para el medio indígena fueron 7 ingresados quienes presentaron un examen profesional en el periodo de marzo de noviembre de 2014 en la licenciatura en educación proestolar para el medio indígena 10 ingresados obtuvieron título profesional para presentar el examen profesional de la licenciatura en intervención educativa 63 ingresados obtuvieron título profesional en el periodo de enero a noviembre de 2014 entre las estrategias para promover la titulación se ha dado a conocer que se está impartiendo nuevamente un curso sobre los procesos sobre cómo realizar trabajos terminales y está llevándolo a cabo el maestro Siragüena Lagún García además de lo propuesto en el programa del seminario de titulación también se trabaja sobre proyectos educativos elementos sistemológicos y didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje y investigación monográfica en la educación otra de las acciones que hemos mejorado en este sistema para que los alumnos puedan titularse es establecer líneas de comunicación muy claras con las personas de servicios de exploración con mi parte es todo agradecer gracias a la licenciada Giovanna Quetzal es la responsable de la biblioteca buenos días a las autoridades que nos acompañan y a toda la comunidad de la Universidad de la Gógica Nacional se le orgullece en homenajear a la maestra y doctora pedagogía linda y psiquis espánica Graciela de Jardina Murillo Paniagua nombrándola biblioteca UPN Sede Cuernavaca en honor a la descendencia profesional y personal de la excelente persona el nombramiento de la biblioteca doctora Graciela Murillo Paniagua se realizó el día 28 de noviembre de 2014 a las 10 de la mañana dirigido por la doctora Concepción Don Damazón directora de la UPN y desde ese momento se identifica en los espacios bibliotecarios como un tributo a nivel educativo que la doctora Murillo siempre deseó lograr en sus estudiantes como parte de las actividades de mantenimiento orientadas al área de biblioteca se realizó la valoración del material almacenado en bajas condiciones de higiene favoreciendo además el reconocimiento del material que conforma el acervo de las tres bibliotecas que constituyen el espacio académico administrativo de servicio al alumno y profesorado lo que son las bibliotecas de Cegayala Cede Galeana y Cede Cuernavaca como resultado de estas actividades se logró consultar la fumigación y limpieza de áreas para las bibliotecas de UPN limpiando 16.343 ejemplares en Cuernavaca 5.562 ejemplares en Ayala y 3.659 en Galeana sumando una cantidad de 25.564 ejemplares entre videos tesis, revistas antologías y libros de colecciones generales líneas de permis diccionarios y enciclopédicos le disculpo hay un error en esa suma son 25.564 ejemplares las actividades desarrolladas en la biblioteca de ALEANA del presente año competen a los servicios de usuario en orientación y préstamos así como generar la bibliografía de libros de consulta de acuerdo a registros de usuarios en la biblioteca hubo una influencia de 369 registros durante el 2014 alumnos o profesores que solicitaron alguna actividad que ofrece la biblioteca como la búsqueda de bibliografía orientación en investigación consulta de ejemplares etc. se realizaron 145 formatos de préstamos a domicilio a alumnos y maestros de esta institución prestando en total de 269 libros se expidieron 57 constancias de liberación de la deuda a los estados de esta institución en apoyo a sus trámites de titulación se realizó una revisión de ejemplares de trabajo de titulación mandados en Cuernavaca eligiéndose solo aquellos que no existen en nuestro patálogo en Galeana para permanecer como parte de su feo actualmente en Galeana se están sellando libros de la biblioteca que no cuentan con sello oficial y que son propiedad de la escuela con la intención de mejorar la imagen del servicio e identificar aquellos ejemplares adquiridos directamente por parte de UGN me gustaría aprofundar un poquito en esta parte porque esta es una actividad que se realiza por primera vez en nuestra universidad desde la conformación de la biblioteca que es el mantenimiento comunicación y limpieza de las tres áreas lo primero que se hizo fue la identificación de problemas en los espacios sea en cuestiones de almacenamiento del material o en los daños físicos que tuvieran los libros y los materiales que antes se realiza un sellado del área esto ya es directamente con la empresa que realiza la fumigación se sellan perfectamente todas las áreas de manera que cuando se libere el gas no hay escape este químico no es camino para las personas por lo que pudimos ingresar a la biblioteca inmediatamente estas son las actividades que se hacen ya dentro de la biblioteca es personal especializado que libera el químico esas son imágenes de nuestras tres bibliotecas me imagino los formigadores los patarán esa información Puernavaca Allara y Galeano Posteriormente a la liberación del gas se realiza lo que es la limpieza y la ventilación del área durante esta etapa el personal de la empresa que vino a ayudarnos a realizar las actividades limpia uno por uno los cantos de todos los libros de las tres bibliotecas hace una limpieza a profundidad de la estantería y posteriormente de las instalaciones libera ya sellado de las áreas y finalmente hace lo que es la cuestión de la entrega y pues nos entrega todo muy bonito y organizado de tal manera que la biblioteca se puede utilizar inmediatamente después estas actividades duran aproximadamente de dos a tres días en cada biblioteca y es la totalidad del acervo de UPN que se limpió por primera vez gracias a la coordinación administrativa y al apoyo de dirección la biblioteca de Sede Ayala se reincorporó a las actividades académico-administrativas en el mes de octubre durante este mes se dio inicio a montar los miqueles mismos que se limpiaron pintaron y fijaron para la colocación de los libros esas actividades se realizaron con la ayuda del equipo de la Sede Cuernavaca y alumnos que en su momento se encontraban haciendo servicios sociales en el mes de diciembre ya estaban colocados los libros en estanterías y contabilizados llegando a la suma total de 5.562 libros solicitándose para entonces el servicio de comunicación a partir del 24 de octubre hasta el 13 de diciembre se restauró el servicio de préstamo a domicilio y a partir de diciembre se inicia el registro de usuario para el servicio de consulta en sala todas estas actividades posterior a la recuperación de la asesoría antes de iniciar actividades del nuevo semestre escolar se atiende la formación y limpieza de la biblioteca dando mantenimiento adecuado a los servos de esta asesoría actualmente la biblioteca Ayala se encuentra afinando actividades retomando clasificaciones al tiempo que se encuentran funciones de atender a los usuarios de las comunidades del partido biblioteca por navaja la biblioteca por navaja mantuvo actividades para finalizar el descargue y depuración de espacios actualmente ya no almacenamos material del acero general de biblioteca en el suelo y se ha avanzado significativamente en la recuperación de tesis rezagadas aumentando el registro de 153 tesis de la ley 94 y la totalidad de tesis rezagadas del día desde 2009 hasta 2014 modificándose la recepción de tesis y de proyectos de titulación a formato digital a partir de marzo del 2014 recibiendo a partir de entonces 64 tesis en formato digital el área de biblioteca ya no recibirá tesis en formato impreso como una forma de apoyar la economía de nuestros estudiantes así como una forma de realizar trámites más amigables con el medio ambiente a partir de enero de 2014 el registro de las actividades de biblioteca apunta a su registro de 568 usuarios que solicitaron algún servicio de orientación académica y bibliográfica información constancias y uso de sala de lectura en biblioteca se registró un total de 489 libros de empresa la biblioteca cumplió además como aula anexa para los programas de PMI en los periodos de febrero junio y agosto diciembre respectivamente de la misma forma en 2014 se apoyó el proceso de adquisición del nuevo material bibliográfico estableciendo en conjunto con la coordinación administrativa a cargo del maestro Martín Aguilar un protocolo para estas actividades mismo que se propuso en práctica para las compras de este año sumando a nuestro cerco conjunto UPN a YAC Cuernavaca y Ariana 289 libros entre materiales de teoría educativa literatura universal e infantil este año las compras de materiales son equitativas entre las tres bibliotecas abasteciendo de la misma cantidad de libros a cada cede y distinciones de ningún tipo la biblioteca Cuernavaca apoya el proceso de institución de nuestros egresados UPN en la revisión de tesis y proyectos escritos para la comprobación de unos trajes detectando tiempo carentes en los trabajos presentados para extrema y profesional entregando por cada asesina realizada un comentario general en apoyo al alumno del sistema dentro de estos mismos parámetros se expidieron 150 constancias de no deudo para egresados en su mayoría del año 94 durante el año 2014 como parte de los servicios de apoyo a la formación de usuarios se realizaron cuatro talleres de acceso a la información y bases de datos dos desde la dentro de la materia comunicación en los procesos educativos para los primeros semestres de la FIE uno enfocado a las necesidades de maestría en educación básica que dirige la maestra Nora García y otro para el doctorado en investigación y intervención educativa que coordina la doctora Miriam Asimismo hemos acercado a nuestros alumnos y profesores a realizar consultas telefónicas y electrónicas para tramitar sus constancias y consultas de catálogo de serie cuernobar nuestro acervo general fue reorganizado en la conformación de colecciones de consulta que abarca diccionarios de enciclopedias colección de revistas colección de méxico y de permi así como infantil y de literatura general agrupando nuestro material por formatos y temas restableciendo adecuadamente el almacenamiento de material clasificado numéricamente realizando una movilización total del acervo permitiendo la limpieza profunda estamos hablando de más de 15 mil libros finalmente entre las tres bibliotecas registramos 940 usuarios 723 préstamos 4 talleres de clases con 60 sesiones de clase 209 constancias de liberación para el proceso de titulación y el acervo de nuestras bibliotecas que ha sido un 2.31% como parte de las actividades en que apoya la biblioteca de UPN contamos con el programa de becas salas de lectura el programa tiene como objetivo constituir un equipo de jóvenes emprendedoras dispuestas a trabajar como mediadoras del hábito de lectura y escritura en tareas de intervención en educación dentro de la comunidad UPN Morelos y comunidades cercanas de Chamilpa Morelos proporcionar la sala de lectura comunitaria dirigida al momento de lectura y apoyo a actividades de educación inicial como lo que fue la actividad de bebé de hecho actualmente cuenta con 20 alumnos beneficiarios de la beca que lograron el acceso a 8 escuelas diferentes tanto en Cuernavaca de Misco Tres Marías Santa María y Coauta realizando un aproximado de 30 actividades con un total de 650 beneficiarios actividades también se realizaron por de los espacios educativos sala de lectura se conformó como un proyecto formador de profesionistas interesados en intervenir activamente en la educación a través de la formación de lectores y del fomento de este hábito acercando la literatura de manera innovadora a estudiantes y jóvenes como una forma que impacta en la educación y el desarrollo personal y la prevención de la consecuencia en jóvenes y niños me da mucho gusto señalar también que este proyecto es uno de los pocos que hacen labor fuera de lo que es esta institución educativa se mantuvieron las siguientes actividades en biblioteca en colaboración con el área de institución para movilizar el material nuevo y el material con el que se cuenta actualmente difusión del portal bibliotecario UPN al que se agregará una nueva sección en honor a la doctora Murillo Paneo difusión de 150 títulos del material adquirido en diciembre de 2013 en el portal bibliotecario de redes sociales es aproximadamente el 75% de los títulos adquiridos durante el 2013 para su uso durante el 2014 finalmente las actividades y los servicios bibliotecarios que se programan a partir de febrero de 2015 consistirán en difundir nuestros materiales bibliotecarios sujecionando la adquisición de un sistema administrador de bibliotecas que facilite el acceso digital y a distancia de los catálogos de nuestra institución asimismo se continuará con las actividades que se han puesto en marcha durante los meses pasados las bibliotecas UPN Morelos cuentan ahora con un gran de acción que favorece nuestras actividades de investigación y formación educativa y toda la información referente a estos procesos es abierta al interés de toda nuestra comunidad educativa muchas gracias bueno pasamos al área de difusión que está a cargo del licenciado Raúl bien buenos días de autoridades educativas y comunidad universitaria con su permiso el área de difusión de UPN Morelos apoya la cobertura de eventos culturales y académicos que se publican en medios universitarios convencionales como son las redes sociales una página de internet y la cobertura del febrero de enero de diciembre de 2014 está contemplada por el portal de UPN Morelos que cuenta de los 188 páginas organizadas en las secciones Inicio Conoce la UPN Estudiar en UPN Morelos Estudiantes Profesores Servicios Escolares y Difusión el total de visitas durante el año pasado fue de 159.960 El reporte de visitas a la plataforma de la ciudad de Mono que tenemos unido en nuestra página de internet es de 34.617 visitas no quiere decir que son estudiantes sino son número de ingresos En lo que se refiere a las redes sociales y el canal de videos se ha recurrido a las redes sociales desde el principio desde el año 2012 como un importante apoyo para la difusión de nuestras actividades culturales y exclusión Adherirnos a estas redes sociales nos ha permitido consolidar la identidad de la cultura que promueve la diversidad Ha significado también un escaparate para la demostración y reconocimiento del equipo de trabajo mostrando coberturas en textos e imágenes en diseño técnicos entre otros Actualmente la cuenta de Facebook tenemos registrados 2.564 usuarios En Twitter se han establecido redes de comunicación con organismos gubernamentales noticieros y universidades de América Latina En el canal de videos de YouTube el área de difusión de UPN cuenta con 261 suscriptores 193.393 visitas desde su creación con 295 videos El año pasado tuvimos 95.217 visitas En cuanto a las redes de colaboración conociendo la importancia y el impacto de establecer redes de colaboración con las instituciones de organismos externos se ha trabajado por mantener los intercambios culturales establecidos en periodos anteriores Además se realizarán nuevos convenios beneficiosos para la comunidad universitaria En este periodo se establecieron lazos de trabajo con la Secretaría de Educación Pública a través del área de comunicación interna el Instituto de Educación Pásica del Estado de Morelos en el área de comunicación social Universidad Nacional Autónoma de México UNAM Campus Morelos Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de la Secretaría de Extensión y Dirección de Difusión Cultural de la UAE Asimismo con el Centro Regional de Investigaciones de Disciplinar y Escrímenes Finalmente con el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos para apoyar la difusión de diversos eventos culturales y terrencitos Por su parte es todo Gracias Bueno pasamos a mencionar los proyectos de manera muy rápida los proyectos de investigación vamos a referirnos en primer término al proyecto de intervención educativa comparada México España Argentina que coordina la maestra Narshevi Ocampo Gracias buenos días yo voy a hacer que es un poquito de historia este proyecto académico investigación en intervención educativa comparada México España Argentina tiene cinco años de trabajo en esta sede el proyecto inició en el 2006 en la sede Jusco y a partir de 2008 se consolida como proyecto internacional la participación de la UPN Morelos a través de la sede Ayala es a partir del año 2010 este proyecto es coordinado de manera general por la doctora Teresa de Jesús Negres de Arteaga de la sede Jusco el proyecto se propone una construcción de la estructura metodológica para la investigación y para la intervención educativa entre investigadores de España México y Argentina de cuatro universidades una es la Universidad de España la las dos universidades de Argentina la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba de lo que se trata es de construir desde una mirada epistémica desde la perspectiva de la complejidad llevar a cabo diferentes visiones de la intervención educativa en diferentes espacios sociales escolarizados y no escolarizados con la intención de reflexionar sobre las experiencias prácticas que elaboran una producción conceptual para el que hacer de la intervención educativa a través del trabajo tutorial y también del seguimiento y acompañamiento de los proyectos de las trayectorias de los estudiantes de seminarios y de estancias entre los tres equipos de trabajo los encuentros con España fueron a través de la participación de la Universidad Chaumet I de Castellón desde en la sede de la sede y el año de 2010 el trabajo con ellos se ha centrado en dinámicas de aprendizaje cooperativo y talleres de animación sociocultural dirigidos a estudiantes y a profesores este apoyo fue directo a tres generaciones de la guía en sus procesos de formación y de titulación también con España contamos con un seminario en línea de debate sobre el pensamiento complejo en la actualidad. Como les decía, trabajamos con dos generaciones, con la generación de 2008-2012, con la generación de 2009-2013 y con la generación de la maestría. Muchas de estas fotos son del año 2011-2013. Los encuentros con la Argentina. El acercamiento con los investigadores argentinos ha generado procesos formativos y círculos de discusión que permiten el intercambio de experiencias sobre el trabajo grupal, el análisis institucional y el acompañamiento con las tutorías en los procesos de intervención educativa. Se han producido artículos de difusión a nivel nacional e internacional sobre las experiencias de estas intervenciones, además de tesis de doctorado, maestría y varias de licenciatura. Actualmente el equipo trabaja con la generación de la MEDI en la sede Ayala, que es la primera generación de este posgrado en la sede. El equipo ha apoyado desde la construcción del examen de selección hasta los procesos de titulación. Insisto, se trabajó con una de las generaciones más grandes que tuvimos en la sede Ayala con la generación de 70 alumnos que terminaron, digamos, sus materias, el 100% de sus créditos con sus proyectos de titulación básicamente terminados. Y esto ha redundado en una alta titulación ya para estos años. Se hicieron muchos talleres, entre ellos talleres de movimiento corporal, de danza, ha estado muy divertido. En México, la sede Ayala actualmente trabaja con la generación de la MEDI a través de un proceso de tutorías colectivo y con seminarios de discusión sobre su proceso de intervención. En el último foro de presentación de proyectos, contamos con la presencia de la maestra Silvia Satulovsky de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, que comentó sus trabajos. También tuvimos un seminario de tutorías a los profesores que participamos en el proyecto. Este semestre tendremos además de nuestros seminarios de análisis institucional y pensamiento complejo, un taller de tutorías y un taller de intervención para resolución de conflictos y construcción de identidad en jóvenes de secundaria con el grupo de la MEDI. Además, vamos a contar con la apertura de un centro de documentación para el posgrado en intervención educativa en la sede Ayala. Otras actividades que hemos realizado también es la participación en el doctorado de investigación e intervención educativa en la sede de Cuerna Barca. Hemos compartido talleres y conferencias con los alumnos de este posgrado. Este año se organizaron también en encuentros con comunidades de mexicanos en Estados Unidos que trabajan la intervención socioeducativa, especialmente con jóvenes migrantes en la ciudad de Nueva York y desviados. Bueno, nada más cabe mencionar aquí muy rápidamente que en 2014 se incorporaron tres académicos con el grado de doctorado al Programa para el Desarrollo Profesional Docente, que actualmente se llama PRODEP, dos renovaciones y un nuevo ingreso con el proyecto dispositivos de mediación formativa y ambientes de aprendizaje para la mejora de la práctica docente, en el que participarán alumnos y docentes de posgrado. Puntamos ya las condiciones para los procesos de integración de cuerpos académicos, existen ya varios cuerpos académicos en proceso de integración. Pasamos a darle la palabra al coordinador de la sede Ayala, al maestro Bonifacio Quinzón. Gracias. 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 Gracias por nuestro gobierno de la Universidad de la Ruta Nacional de 1871, comunidad de Morelos. autoridades que nos acompañan comunidad universitaria informe de actividades académicas administrativas y de gestión en la UNFEMIC Sede AYALA en 2014 en la Sede AYALA se oferta los siguientes programas académicos licenciatura en intervención educativa plan 2002 con matrícula de 111 alumnos maestría en educación básica plan 2009 con matrícula de 40 alumnos 18 en la primera especialización y la equilibrada en la segunda especialización maestría en educación campo de desarrollo de innovación plan 1998 con matrícula de 9 alumnos programas académicos tenemos la participación de asesores en la Sede AYALA con ingresos de carácter internacional por invitación para participar como ponentes, estadounidistas y conferencistas como ya se realizó en la Sede este año no faltó pues esta participación y estas invitaciones con los secretarios de la Sede AYALA asistencia y participación a la negociada reunión nacional de la FEDERCA efectuada del 14 al 17 de octubre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León en coordinación con el Sede se ofertan cursos de inglés a alumnos y exalunos de las maestrías para cumplir con uno de los requisitos en su proceso de titulación beneficiando a una matrícula de 45 alumnos en este año pasado iniciando en 2014 se dio continuidad al proyecto planteles educativos sustentables compartiendo saberes en coordinación con la maestra Margarita Gustavo Barriola del Instituto para el Desarrollo de Ciudades Verdes en el mes de junio se participó en la organización del foro de la MEP realizado en la Sede de Cuernavaca organizado por el Ud. Colegiado de la MEP UPN de la Unidad de Morelos en el mes de agosto también se realizó un foro de presentación de los trabajos de la MEP en la Sede Ayala organizado por el Proyecto de la MEP UPN de la Unidad de Morelos en el mes de agosto el doctor Roberto Corral Luzón director de la facultad del departamento de Psicología de la Universidad de La Habana en Cuba impactó una conferencia sobre educación y bigos a los docentes un curso con los alumnos del programa de MEP y IE de la UPN Sede Ayala en el mes de abril se realizó un viaje de estudios a la escuela secundaria en Bernardo de Sara Rosa de la Comunidad de Coexala perdón ya la Comunidad de Coexala del Progreso Puebla y el puerto de Nauca de la Cruz con los alumnos del segundo y sexto semestre de la LIE esas comunidades de habla Nau son escenarios propicios para retomar elementos sobre proyectos de sustentabilidad y microhistoria en el mes de septiembre se realizó una visita a la Feria Nacional de la Cultura en la Universidad Autónoma de Chaquingo con alumnos del primer semestre de la LIE y la segunda especialización de la MEP actividad proficial para dar fundamento a los proyectos de intervención socioeducativa y educativa en el caso de la MEP también se ha llevado a cabo la operación del programa de recasalario por medio del cual se ha realizado servicio comunitario operando los proyectos de educación ambiental y creación de espacios culturales y alfabetización para la operación de este programa se toma como base principal la línea temática de educación y salud distribuida en cinco ejes el ARTI una estrategia de cuidado de sí gestión de la alimentación construyendo alternativas alimentarias la neto y la integral de residuos el cuidado de sí que eran relaciones interpersonales cabe mencionar que en este programa tiene tres etapas para su operación tuvo tres etapas recopilación y creación de una base interna de los estudiantes precarios una segunda etapa que fue la capacitación de los estudiantes beneficiarios y multiplicación de los saberes de los estudiantes precarios en las comunidades donde intervienen una tercera etapa todas estas acciones están ocupadas la comisión de titulación ha realizado las siguientes acciones la actualización de los trabajos los agarros y pendientes para el jorramiento de visto bueno encaminados a que el alumno termine su proceso de titulación orientación a los egresados de los diferentes programas con relación a los diferentes modalidades vigentes para su titulación revisión y se los firma de congruencia y aspectos metodológicos y aparatos críticos así como la situación de revisión de plan de los diferentes trabajos todas estas acciones están orientadas hacia la mejora de la calidad de los trabajos y elevar los índices de titulación en cada uno de los programas que se trabajan en la sede programas de gestión se han mantenido las relaciones con INEA con el cual se ha establecido acuerdos de cooperación que permite a los estudiantes realizar prácticas profesionales servicio social y oportunidades de empleo y también insertarse para trabajar en la parte de becas al área vinculación de la UPNC de Ariala con las escuelas y comunidades en diferentes eventos actividades educativas y cívico-culturales en la cabecera municipal Anel en Cuílcote en este pan de colonias como Rafael Merino y Olin Tepe actuación en el desfile del 16 de septiembre en Ariala teniendo una destacada participación retomando las buenas relaciones que la UPNC desde su arribo a este municipio han obtenido participación en el desfile de la comunidad en este pan con motivo del aniversario luchoso del general Constanzo Parfano en el mes de septiembre hizo un gallo que fuimos desalojados de la sede de la sede Ayala se realizó la entrega de estas instalaciones derivado de las gestiones hechas por las autoridades de la UPNC del IBE y del gobierno del estado destacado la gestión de la doctora María de la Constitución con la razón y del maestro Fernando Pacheco la entrega del edificio estuvo a cargo del ex secretario Pesiger ex secretario de la Comunidad de los Estados Unidos a cinco meses de regreso a la sede se ha hecho mucho trabajo pero falta mucho todavía por la sede durante este año que no estuvimos sufrió deterioros considerables que se han estado atendiendo de los cuales puedo mencionar los siguientes en el área de infraestructura se ha pintado el edificio se ha reparado los pisos de la mayoría de los espacios como son salones coordinación biblioteca cómputo áreas de sanitarios hay espacios pendientes para la vía por reparar se ha reparado la instalación eléctrica de los exteriores anteriores así como el sistema de rumeo de agua y de la red de plumería con el apoyo del departamento de informática del IBE se ha instalado el aula de cómputo se ha establecido el servicio telefónico y de internet se está trabajando en la organización de la biblioteca y empieza la organización de libros y comunicación de la misma como les había mencionado en un informe anterior que se había terminado así que en proceso todo este trabajo lo daría se ha establecido la red educada y está en el proceso de incorporación de internet del programa médico conectado como les mencionaba a cinco meses de regreso después de este año que estuvimos fuera la sede sigue presentando bastantes necesidades que hay que atender pero seguimos trabajando en coordinación con las autoridades de la universidad y con las diferentes coordinaciones en el ámbito de la resolución a través de estas problemáticas y situaciones de la sede de la sede por su atención muchas gracias le damos la palabra al coordinador de la sede galeana maestro Josué Fernández compañeros y los poquitos alumnos que estén que ya lo veo casi quiero enviar algunos datos estadísticos y quisiera que pasáramos al aspecto académico solamente al aspecto académico por favor en la UPNS de Galeana se realizó una reunión colegiada por semestre para la planificación de actividades a desarrollar como conferencias exposiciones visitas pedagógicas se llevó a cabo una reunión colegiada por semestre para distribuir las cargas académicas se organizó una reunión colegiada a mitad de semestre para la toma de acuerdos respecto al cierre de semestre se realizaron dos reuniones de todo el personal para planificar la clausura y organizar las comisiones para tal efecto se asistió a todas las reuniones de coordinadores convocadas por la dirección de UPN unidad 17A Morelos se realizaron los procesos evaluativos respectivos de grupos y materias de forma continua y final se atendió la función de tutorías de lector dictaminador senadorías por parte del personal docente se realizaron dos visitas a la aula de maestría para platicar sobre sus necesidades e inquietudes se atendieron a dos grupos en el diplomado para la capacitación de tutores de nivel básico en los días y sábados como inciso B el aspecto de gestión escolar se estuvo en permanente contacto con la dirección de la institución así como con las áreas administrativas laborales de servicios escolares para resolver las necesidades y problemas de la sede inciso C en el aspecto administrativo se llevó un control de entradas y salidas del personal así como se dieron a conocer las circulares y se hizo la entrega de planes actas de evaluación e informes a la dirección en el inciso de aspecto organizativo se realizaron visitas a los alumnos que estaban en prácticas profesionales se organizaron seis talleres para atender a los alumnos que cuentan con el beneficio de beca salario y que son pintura de óleo deportes ritmo sincronico y movimiento sustentabilidad rítmica y zapateado danza folclórica sala de lectura creando lectores insisto en aspecto de difusión se asistió a seguir exposiciones profesiográficas a las instituciones educativas de nivel bachillerato de la región se presentó el grupo de ritmo y zapateado en las colonias de la región participando en eventos culturales en el cierre de los semestres estuvieron presentes adultos jóvenes y niños de las comunidades aledañas actividades de apoyo a las materias de la ley actividad de apoyo a la materia de la biblioteca como estrategia didáctica y recreativa dirigida por el licenciado Marco Polo Rayo Sistema actividad de apoyo a la materia de cultura ambiental dirigido por la licenciada Gloria Rodríguez Sánchez en donde se elaboró un calentador solar donde se elaboraron jardines verticales una bici licuadora y tenemos también una un calentador solar una estufa solar actividad de apoyo a la materia de lenguaje de la primera infancia dirigida por la maestra Cristina Araceli Rodríguez Salgado en donde hizo una exposición muy amplia de todos los materiales que estaban elaborando actividad de apoyo a la materia de proyectos de animación sociocultural en el cierre de su etapa el profesor Salvador Cornel Trujillo hace esta presentación actividad de apoyo a la materia de enfoques en modelos educativos centrados en el aprendizaje materia optativa dirigida por licenciado Marco Pueblo Rayos Cisneros para lo cual llevaron niños para hacer estas actividades actividad de apoyo a la materia de derechos humanos por parte del licenciado Enrique Vaina Salgado toda una exposición en el patio de la escuela donde conseguimos 100 sillas actividad de apoyo al foro estado actual de la educación inicial dirigido a los alumnos del tercer semestre por parte de la maestra Josefina Menses López actividades durante el año 2014 UPN Ceremonia de titulación a los egresados de la licenciatura en la educación por examen Ceneval en marzo del 2014 festejo del día del estudiante en mayo del 2014 cada año lo celebramos ceremonia de titulación a los egresados de la licenciatura en la educación por examen de Ceneval en junio del 2014 ceremonia de graduación y clausura de fin de cursos de las licenciaturas de la LIE y de la LED en julio del 2014 festejo el 15 de septiembre y bienvenida a los alumnos del primero en septiembre del 2014 participación en el desfile cívico de la comunidad de Galeana el 17 de septiembre del 2014 diplomado para la formación de tutores en educación básica que ya fue dicho también aquí y exposición de ofrendas en octubre del 2014 actividades de becas salario taller de rin que zapatea compartida por el profesor Salvador con el coronel taller de danza folclórica impartido actualmente por la maestra Jennerina jóvenes y adultos de las comunidades a la sede asistieron al cierre de actividades de los talleres de becas salario taller aprendiendo inglés con los niños impartidos por alumnos de la misma sede taller creando lectores impartido por la maestra Josefina taller pintura al óleo impartido por una voluntaria el taller de sustentabilidad que ya está dando frutos con el jardín por la salud en donde estamos produciendo el noni el lim la stevia y tenemos la morina pero todavía no la hemos reproducido es todo muchas gracias por escuchar bueno para cumplir con este informe le vamos a dar la palabra al costador Martín Etilar que es el jefe del área de la coordinación administrativa buenos días a todos con el permiso de las autoridades los compañeros maestros alumnos y buen personal administrativo que nos acompañan estamos conscientes de que tenemos la obligación de ir más allá si queremos ofrecer un mejor servicio a nuestros demandantes la información surgida de la labor institucional es proporcionar elementos de certidumbre y objetividad establecer la confianza y mejorar el desempeño gubernamental a través de este acto informativo se rinde cuentas a la comunidad estudiantil académica a las autoridades educativas pero principalmente a la ciudadanía sobre las acciones realizadas durante el ejercicio 2014 por la dirección de la universidad pedagógica nacional unidad morelos en sus sedes cuernabaca galeana y ciudad de llave con transparencia se da a conocer si se está haciendo lo correcto al ejercer un presupuesto basado en resultados y en la evaluación del desempeño institucional lo anterior nos permite consolidar la rendición de cuentas como un acto democrático establecer una cadena de responsabilidad en el uso de los recursos públicos e ingresos propios que recibe la institución para mejorar el desempeño institucional e informar a la ciudadanía sobre el destino del ejercicio del presupuesto de este modo con base en la información de los registros presupuestales elaborados por la presente administración y de la dirección de administración del IEB podemos presentar las cantidades que se ejercieron durante el ejercicio 2014 voy a tratar de ser muy breve aquí tenemos la cantidad que aportan los alumnos y la cantidad que se ejerció y tenemos un pequeño remanente ese pequeño remanente que sobró del año pasado ya lo tenemos gastado estamos pagándonos contratos por honorarios en la sede de Ciudad Ayala para apoyar a la biblioteca no tenemos bibliotecario estamos pagando un contrato por honorarios para que nos administre el centro de cómputo de Galeana y estamos contratando maestros para la LEPERI que nos apoyen tenemos ahí dos contrataciones que son muy urgentes y necesarias y también los servicios de jardinería ahí se va a ir ese remanente finalmente vamos a quedar en ceros pero bueno esperemos que este año nos vaya bien podemos avanzar por favor vamos a obviar los demás números aquí podemos analizar algunas partidas algo sí que les les digo es de que toda esta información la tenemos documentada y conforme a la ley de acceso a la información está disponible para cualquier persona que guste conocer la documentación o que tenga alguna necesidad por ley estamos obligados a proporcionarla y está a su disposición de cualquier ciudadano continuamos por favor adelantamos por favor más otro poquito más bueno aquí tenemos el presupuesto federal y la suma de los ingresos de lo que nos da el IEB entonces realmente estamos generando más ingresos que lo que nos aporta el presupuesto federal si no hubiera aportaciones de los alumnos no sobreviviríamos y ha sido una situación a veces complicada y que sí es importante que hagamos el esfuerzo por apoyar más a la universidad es algo que pues sí es muy importante porque a veces la situación es complicada pero bueno pues vamos saliendo adelante le pasamos por favor aquí están las partidas del presupuesto como se ha ejercido continuamos por favor aquí está ya la acumulación de los ingresos del programa federal bueno pasamos por favor aquí ya está la acumulación total de esos 2 millones 679 mil pues hemos ejercido ya prácticamente todo y bueno todas las cantidades están a su disposición en forma transparente y bueno es lo que les podemos informar respecto a los números tenemos muchas necesidades en cuanto a tratar de mantener a las instalaciones hay bastantes necesidades que sería ocioso enumerárselas pero sí es importante que hagamos conciencia del apoyo que tendremos que darle a esta institución para que siga proporcionando todos los servicios que acaban de presentar los coordinadores de los programas académicos el área administrativa pues es el área de apoyo a todas estas actividades por mi parte es todo agradezco su atención muy buenas tardes